Gente, ¿cómo va? Estamos en un nuevo video Ya estamos acá en el bajo del grano En la cancha de excursionistas Hoy vamos a ver el duelo excursionistas Atlas Excursionista local viene en la última fecha de tener fecha libre Y después Atlas viene a empatar la última fecha Los dos están parejos En el quinto y sexto puesto Y vamos a ver si Algunos de los dos pueden entrar a reducido O a por lo menos pelearle el título a Midland Bueno, vamos adentro Acompárenos Bueno, acá estamos con... Víctor Víctor, vos sos hincha del club Sí Hace cuánto? 50 años 50 años Que vengo a la cancha ¿Y nos puedes contar un poco de la historia del club Para la gente que no conoce? Y mira, somos un equipo Una hinchada Un socio simpatizante Muy, muy sufrido Jugamos muchas finales Y las perdimos Hay que ser hincha de excursionista Para saber lo que se siente Nosotros Siempre nos quedamos ahí Nunca tuvimos más tristezas que alegrías Pero seguimos yendo Somos uno de los que más gente lleva del ascenso Llevamos contra boca al Chaco un día de semana 3.000 personas Llevamos 7.000 personas el día que nos fuimos al descenso 5.000 personas a Rosario Cuando ese año subimos Somos belgranos Me imagino ¿Y cuál fue el momento La categoría más alta que llegaron a jugar? ¿El mejor momento de su historia? En la primera vez Subimos No tuvimos la suerte de conocer otra categoría más alta Pero creo que ese día Fue el día después del gol de Maradona a los ingleses Creo que fue el gol de Ventanita Bors Acá que subimos al ascenso Subimos dos veces Salimos dos veces campeones Pero la AFA nos reconoció uno solo porque no ascendimos Ese día Justo con la FR Perdimos siempre Nosotros perdemos sobre el ahora La AFA siempre nos tira a matar Y ahora El Chiquitapia no va a ser menos ¿Y qué despedida tienen para el resto del campeonato? Hablando de actualidad Y mira Creemos que este año Vamos a ver si se nos puede dar Estamos bastante tranquilos Pensamos que Este año se nos puede dar Pero siempre decimos lo mismo Y faltando 10 minutos quedamos afuera Así que es como te decía antes Esto es excursionista Bueno, muchísimas gracias No, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Marco! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Eh! ¡Lo tienes que echar, Che! ¡Tarqueta, hijo de puta! ¡Tarqueta! ¡Van! ¡Van! ¡Gracias! 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 No, pues de manera la velocidad va para arriba, pero voy a ver que te pegue ya. Solo la vez. ¡Adiós!